¡Hola, hola, gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero contarles que voy a estar invitando al evento del quinto aniversario de Pekakise a Kiaris y la voy a estar trolleando. No se van a imaginar lo que le voy a estar haciendo. Así que no te pierdas este video por nada en el mundo. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like al video y vamos a mandarle la invitación a Kiarita para que venga. Y bueno, vamos a hacerle una bromita inocente. ¡Kiaris! ¡Kiaris! ¡Invitada! Bien, ahora vamos a esperar a que llegue. ¡Hola, Kiaris! ¿Cómo estás? ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Muy bienvenida al quinto aniversario de Pekakise. ¿En serio? Sí, Pekakise está cumpliendo cinco años, ¿sabías? Ay, no me enteré por ahí, por internet. Bueno, yo te invité al evento, así que espero que disfrutes. Mira, quiero mostrarte que he creado un mundo jurásico. Venite. Vení, dale. Seguime. ¡Rame, ¿dónde estás? ¡Rame! Por acá. Escuchame, después vamos a ir a buscar los cofres secretos. ¿Qué te parece? Ay, sí, dale, vamos. Uh, vamos a entrar en la boca del dragón. ¡Vamos, vamos! Mira, mi parque jurásico. Lo he creado yo. Ven por acá. Ven, mira. ¡Guarda! ¡Ay, me asusté! Ay, me asusté. Es que me da un poquito de miedo, pero no sé por qué me da tanto miedo si los dinosaurios ya no existen más, pero bueno, me da un poquito de miedo. Venite por acá, mira. Hay algo secreto. Vení, porque acá abajo hay algo secreto, ¿sabías? Mira, ya se está asomando algo. Es un secreto. ¡Mira! ¡Sí, fiesta! ¡Fiesta, Loki! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, PKXD! ¡Feliz cumpleaños! ¿Te gusta? ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Ven, mira. ¡Quiero mostrarte! PKXD está cumpliendo cinco años. ¡Qué alegría! Y el evento trata nada más y nada menos que del parque todo jurásico. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, escúchame. ¿Qué te parece que vayamos a buscar los cofres secretos? Dale. Bueno, tenés que salir de la casa y tenés que ir... A ver, a la cueva. ¿A la cueva? Bueno, sí. Anda a la cueva. Adiós. ¡Ahí nos vemos! Yo voy a trollear a Kiaris. Ya voy a empezar a trollear a Kiarita. ¡Y puf! ¡Kiara! ¡Encontré un cofre secreto! ¡No me lo vas a poder creer! ¿Dónde? ¡En mi casa! ¿En serio? ¿En tu casa? Sí. Atrás del pastel del cumpleaños 5. ¿No lo viste? ¡No! Ahí estoy yendo. Un auto súper rojo. A ver dónde ir. Aquí estaba. Acá creo que estaba el pastel. A ver. Acá. ¡Ay, acá está! ¿Cómo no lo vi antes? Uy, qué lindo. ¿Ah? ¿Se movió? ¡Se mueve! No, pero lo quiero agarrar. A ver. ¡No! ¡Acá! Hasta salta el cofre. A ver. ¡Quedaste quieto que te quiero agarrar! ¡Vá! No sé. No, no. ¡Monocón! No, no. Ay, Kiara, es que yo estoy en la cueva. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? No, yo no me fui. Vos me dijiste que había un cofre atrás del pastel. ¿Cómo atrás del pastel? ¿De qué pastel? De tu pastel de aniversario. Estás loca. Yo no te dije nada. ¿Qué pastel que estoy persiguiendo? ¿Qué pastel? ¿Este cofre que estoy persiguiendo? Estás confundida. No quiero agarrar. No puedo, mamá. Vení, ayúdame. No, no pueden ser. Los cofres no se mueven, Kiara. ¿Estás bien? Sí que se mueven. No, no se mueven. No lo puedo ni agarrar. No puede ser, Kiara. No lo puedo agarrar. Vení, ayúdame. ¿Estás bien vos? No lo puedo agarrar. Estás bien loca. No, ¿dónde está? Lo perdí. ¿Cómo lo perdiste, Kiara? ¿Dónde está el cofre? Acá está yo. Vení para acá. No, no puedo. Es que debe ser algo nuevo. Se me estaba en hora. Debe ser algo nuevo. ¿Qué te parece? Los cofres... ¡Se cayó! Ay, Dios. No. ¿Dónde está el cofre? Vení para acá, cofrecito. Kiara, anda a buscarme. Estás loca. Voy a la escuela a buscarte. Dale. Para que veas el cofre. Kiara, no tiene ni idea. Soy yo, gemitas. Oh, my God. Y está Chiqui Lidl. Estoy en la escuela ahora. Porque en la escuela hay otro cofre secreto. Ah, ¿por qué no me avisaste a ti? Y, pero es que te perdí, Kiaris. Vos te fuiste a correr un cofre fantasma. No sé qué onda. Fantasma. Yo no veo fantasmas. Ahí está el cofre. Estás bien loca, Kiaris. No sé de qué cofre me hablás. ¿En la escuela me dijiste que estás? Claro. Ahí está el cofre secreto. En la cafetería. Ahí voy. Vamos a esperar que venga Kiaris. Ahí entró, entró. Ya, dijo que estaba en la cafetería. ¿Usted veía un cofre fantasma? Uh, yo no veo nada. Un cofre fantasma. ¿De qué hablas? Está loca. Está loca. Bueno. Sí, la verdad. Está muy loca. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, ma? No te veo en la cafetería. Ama XD se ha desconectado. ¿Qué? Un cofre. Voy a sacar la foto al cofre. El cofre número 7. Oh my goodness. Aquí saltando el cofre. Me voy a pulicar en todos lados. Está aquí ahora. Este es un cofre fantasma. Algunos dirán que estoy loca. Pero es un cofre. Y se mueve. Lo voy a agarrar con esto. ¿Dónde está? Vení. Vení por acá. No. Cofre. Ama. Ah, cierto que no está, Ama. Vení por acá, cofre. No. ¿Dónde está? Yo me fui al otro salón. ¡Vale! Se perdió. Ay, no, 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 no. Adiós, Kiaris. Adiós. Adiós. Cofre, habla. ¿Cómo te llamas, cofre? Cofre secreto. No, no te vayas a... No. Ay, no puedo subir. Auxilio. Auxilio, auxilio. ¡Te caí! Déjame ver. Vení para acá. Quiero experimentar. Seguro eres un experimento 663. No puedo creer la velocidad que tengo siendo cofre. Y a ver si lo perdí. ¿Me metiste al alcalde? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá. Está en la máquina esa de jugar ping pong. ¡Olé! Estoy a punto de atraparte. ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡No, no! ¡Ven para acá! ¡Olé, olé, olé, olé! Voy a buscarte, cofre. Deja de darme vueltas porque ya me estoy mareando. No puedes agarrar el cofre. Hola, Kiara, acá estoy otra vez. ¿Qué pasó? ¿No podiste agarrar los cofres? Me mareé, pero estoy tratando de agarrar un cofre secreto, pero me mareé. Ah, sí, hay uno que es muy rebelde. Me olvidé de decirte eso. Oh, me estoy mareando. Es que el evento 5 de Pekakiste viene con muchas sorpresas. ¿Qué viene? ¿Con un cofre que baila? No, no baila, corre. Vení para acá. Es muy imposible agarrarlo, salvo que te pongas una armadura. No sé qué te parece. No me va a dudar, listo. Voy a ir bien fashion a buscar ese cofre. ¡Ah, ya! ¿Iri-sama? ¿Dónde está el cofre? ¿Lo agarraste vos? Sí, lo agarré yo. Ah, pero el cofre era mío. Era para mí. ¡Era una broma! Yo me había disfrazado del cofre, Kiara. Te volví loca por todo el Pekakiste. Hasta me estoy mareando. Todavía tengo el mareo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Perdón, Kiarita. ¿Igual me querés? ¡Ay, te enojaste! ¡Ay, qué puedo regalarte para compensarte que no te enojes! ¡Kiara, no te enojes! No, no puede ser. Los cofres no se mueven, Kiara. ¿Estás bien? Sí, que se mueven. ¡No, no se mueve! Era re veloz el cofre, ¿viste? ¿Dónde está el cofre? ¡Vení para acá, cofrecito! ¡No, no soy el cofre! ¡Digo, no es el cofre! ¿En la escuela me dijiste que estás? Claro. Ahí está el cofre secreto. En la cafetería. Ahí voy. ¡No puede entrar esto! ¿Por qué no puedo entrar? ¡Párate! ¿Y qué si lo perdí? ¿Me metiste al arcade? ¡No! ¡Dale, que me transformo!